Como primer paso vamos a necesitar nuestra aguja, hilo color carne, es hilo cristal. Vamos a empezar a rellenar la carita de nuestra niña. Para esto yo marco en donde van a quedar nuestras puntadas. Y así pueden iniciar. Vamos a comenzar dándonos pequeños puntos. Así para que no hagamos nudo por debajo y tenga mejor presentación. A esta puntada yo la conozco como relleno. Es una variación del punto atrás. A mi me la enseñaron de esta manera. Vamos a hacer un pequeño piquetito aquí. Sacamos nuestra aguja. Y lo volvemos a hacer de este lado. Jalamos. Y acomodamos. Volvemos a hacer lo mismo siguiendo las líneas que pintamos al principio. Para podernos guiar. Y así vamos a ir acomodando también nuestra hebra. Que no se vea tan amontonada. Dándole su espacio a cada una de estas hebras. Las puntadas son una larga, otra más corta. Para que en la segunda vuelta, o las siguientes vueltas, podamos ir intercalando la siguiente hebra. Para poder pasarnos a la siguiente línea, yo lo que hago es esto. Clavo mi aguja. Y la saco adelantito. Para no hacer un corte. Para no hacer nudo. Para no hacer un corte. Y lo jalo hasta acá. Voy siguiendo la línea del cabello. El contorno del cabello. Y vuelvo a empezar. Con el pequeño piquetito. Y nuevamente. Y así hasta que lleguemos hasta el siguiente contorno. En esta parte. Quiero llegar a esta parte para poderles explicar cómo vamos a intercalar nuestra hebra. Y ahorita ya llegamos aquí. Aquí es donde vamos a empezar a intercalar. Para que no se vea la separación de las dos líneas. Y podamos hacer que la piel se vea más parejita. Así. Volvemos de esta manera. Hacemos un pequeño piquete y el siguiente lo clavamos y lo sacamos más o menos en esta parte. Por en medio de las primeras líneas que hicimos. Y acomodamos. Nuevamente. Y acomodamos nuestra hebra. Una vez más. Y eso es todo lo que vamos a realizar. Para ir intercalando. Es por eso que le dicen una variante del punto atrás. Es muy parecido. Pero no se trabaja de la misma manera. Porque siento yo que el punto atrás como que no le da vida a la piel de las muñequitas. De nuestros diseños. Siento yo que pierde vida. No sé. Yo siempre he pensado eso. Y a mí de esa manera me lo enseñaron. Tenemos que ir tomando en cuenta la dirección de la carita. Si la carita está hacia acá. Bueno, pues así nuestras líneas van a quedar. También me gustaría enseñarles cómo bordar los brazos. Pero ahorita lo primero. Pues terminar nuestra carita. Ahora, cuando lleguemos a los ojos no los vamos a saltar. No los vamos a saltar para poder después rellenar nuestros ojos con los colores indicados. También yo lo que hago antes de empezar un diseño es tomarle una foto para que no se me olvide en dónde están la nariz, no sé, los ojos, las pestañas. Por ejemplo, aquí su cabellito, sus chinitos que están aquí sueltos. Entonces, viéndolo en la foto ya me puedo ir guiando porque como el relleno pues todo lo está tapando, podemos olvidarlo. Entonces, tomándole una foto, bueno, pues nos podemos ir guiando de dónde van a quedar sus cabellitos. La ceja, la ceja también. Miren, aquí podemos darnos cuenta cómo vamos a poder saltarnos los ojos. Esto no lo vamos a bordar con carne. Esto en el siguiente video les voy a decir cómo vamos a rellenar nuestros ojos. Aquí también podemos ver cómo vamos a marcar la naricita. El bordado va a quedar en esta parte. Le hacemos el piquetito y lo intercalamos de este lado. Lo jalamos. Vamos a salir más o menos, un poquito más adentro del bordado anterior, de la línea anterior, para que así se pierda la unión. Muchas personas me preguntan cómo le hago. No, no tiene, no tiene, no es cosa de otro mundo. Es muy sencillo. Solamente ir, pues sí, como les digo, intercalando en esta parte. Y así se va a ver más, yo siento que más natural. He visto yo que también se puede bordar con alguna otra puntada fantasía, como lo es el petatillo, como lo es... He visto también el red, puntada de red. No sé, a mí me gusta más que quede así, rellenito. Rellenito todo. Siento que las demás puntadas, no sé, verlas cuadriculadas, la carita, no sé qué me da. Y esto me gusta mucho porque siento que le da vida. Y conforme vamos poniendo los colores en los ojos, ya delineando, siento que toma más vida. Vida en nuestro diseño. Y a mí siempre me ha gustado más bordarlo así. Bueno, ya llegué al final de la línea de la separación del bracito. Ahora vamos a seguirnos de esta manera. Haciendo la misma puntada. Pero ya no vamos a marcar la separación. Ahora nos vamos a correr así. Aquí vamos a girar nuestra labor. Para seguirle de esta manera. Vamos a sacar nuestra aguja acá. Y va a ser lo mismo, nada más que ahora vamos a empezar intercalando. De esta manera. Y salimos al contorno. Igual dándole su espacio a cada hebra que vamos a ir acomodando. Aquí es donde piso otra vez la marquita del bracito. Ahora vamos a clavar nuestra aguja así. Ya no la vamos a clavar hasta acá porque vamos a perder la línea. Así la perdemos. Entonces vamos a clavarla aquí. Y la sacamos acá. Y así seguimos bordando. Para que después nos dé... Que quede marcada la línea del bracito. Y podamos delinear con otro color más oscuro. Por ejemplo, a mí que ya está se me terminó el hilo. Yo lo que hago es... Yo lo que hago es... Para rematar. Lo hago aquí. Y lo saco a este lado. Y doy un pequeño piquetito a la servilleta. Y esto. Y corto mi hebra. Yo hago esto para que después... Ya que siga yo bordando con la nueva hebra. Esto lo cubre. Lo cubre la siguiente hebra. Esto lo cubre. Y así... Pues atrás no nos quedan los nudos. Los nudos tan feos que luego... Pueden quedar grandes. Entonces esto es lo que yo hago cuando hay... La oportunidad de seguir bordando para poder cubrir esto. Si les sirve de algo, así lo podrían hacer también ustedes. Bueno, entonces vamos a seguir bordando. Toda esta parte. Así igual, de la misma manera. Por aquí. De llegar aquí. Su manita. Sus deditos. También aquí tenemos que marcar. Si vamos a empezar de aquí... De nuestra... La aguja va a salir por aquí. Entrar aquí. De aquí a acá. De aquí a acá. De aquí a acá. Para que queden marcados también sus deditos. Bueno, pues ya está. Ya terminé de bordar la carita. Ahora sí ya están los brazos. Aquí ya la separación de los deditos. El cuello. Sus manos. Las piernitas van bordadas de la misma puntada. Aquí lo pueden ver. Va a ser una puntada muy, muy sencilla. Tal vez ya varias ya lo conozcan. Pero de todos modos quiero darles el paso a paso. Vamos a iniciar haciendo la puntada de red. Yo creo que sí ya la conoce. Pero de todos modos para que no tengamos duda. Vamos a hacer líneas verticales. Hacen más o menos de separación como unos 5 milímetros. Vamos a llenar toda la falda. O flor. Que es una flor. Es una falda en forma de flor. Así lo vamos a seguir haciendo. Todas en líneas verticales. Con separación como les decía de 5 milímetros. Voy a terminarla y ahorita regresamos. Muy bien, ahora ya tenemos las líneas verticales. Ahora vamos a hacerlas horizontales. De la misma manera, con separación de 5 milímetros. Lo vamos a hacer igual. Todo al llenar de aquí a acá. Y mostrar toda esta parte. Y así vamos a llenar toda, toda, toda nuestra labor. Una vez que ya tenemos listas nuestras líneas verticales, tanto como las horizontales. Ahora vamos a hacer las diagonales. Para esto vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar o pasar por encima de la horizontal, por debajo de la vertical. Por encima de la horizontal, por debajo de la vertical. De esta manera, por arriba de la vertical, horizontal, perdón. Por debajo de la horizontal. Para mí es un poquito más fácil si yo giro la labor. Ustedes ya están en su casa, pues van a buscar la manera que se les haga un poquito más, más sencillo. Entonces, por arriba de la horizontal, por debajo de la vertical. Y así, en cada línea. Siempre la primera línea es la un poquito más complicada. Pero lea las siguientes, ya son un poco más fáciles. Ahora sí, ya vamos a llegar. Clavamos en nuestro contorno. Y a 5 milímetros, como lo hicimos con las primeras líneas, vamos a hacerlo también a diagonal. Y nuevamente vamos a volver a tomar o pasar por debajo de la horizontal, encima de la vertical. Bajo de la horizontal, por debajo de la vertical. Y así todo, nuevamente. Es como les decía, la primera es un poquito más difícil. Pero ya las segundas, terceras, ya de aquí en adelante, es más rápido, miren. Y así está llegado el siguiente contorno. Bueno, ya que terminamos la puntada de red de nuestra faldita de la niña Zempasuche, ahora vamos a trabajar cada uno de los pétalos. Yo pasé mi labor a un aro más pequeño, para poder explicarles, miren. Vamos a comenzar con punto atrás. Yo trabajo de esta manera el punto atrás. Yo sé que ustedes lo pueden trabajar de diferente manera, es según, pues como sea como de cada una. Yo lo voy a trabajar de esta, de esta manera. En hebra doble lo vamos a ir trabajando así. Hasta llegar al término del pétalo. Ya que llegamos al final de este pétalo, vamos a voltear nuestra labor. Y por entre las hebras que ya tenemos, nos vamos a regresar hasta el principio. Volteamos nuevamente nuestra labor. Sacamos nuestra aguja aquí. Ahora vamos a empezar a trabajar como si estuviéramos tejiendo a gancho. Vamos a hacer como medios puntos, de esta manera. Vamos a clavar. Jalamos. No tensamos demasiado. Tiene que quedar suavecito, flojito. Nuevamente. Y así, de esa misma manera, hasta que volvamos a llegar hasta este lado. Bueno, como les había dicho, otra forma de hacer también los pétalos, para no estarnos como en este primero que les había hecho. Primero el punto atrás, después el medio punto y de regreso. Otra forma también puede ser que primero hagan todo su punto atrás en cada pétalo, así como lo tengo yo en la falda. Y después, empezamos a hacer el medio punto nuevamente. Ese es ya a su gusto. Como ustedes decidan. Y el segundo paso sería hacer todo, 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 todo el primer, la primera vuelta de medios puntos. Recuerden que sin apretar tanto, que quede flojito para que se vea el relieve de la falda. De la puntada, pues. Y así hasta llegar a este extremo. Bueno, si gustan, si este es su gusto, pueden dejarlo con una sola vuelta de medios puntos. También se ve bonito. También se nota el relieve. Y si no, bueno, pues pueden hacer la siguiente vuelta de medios puntos, que serían dos. Y nos quedaría como este lado. Un poquito más levantado, pero... Creo que de las dos maneras se ve bien. Ya sería al gusto de ustedes. Ya terminé la primera hilera, o la primera línea de pétalos de nuestra falda. Y esta yo la realicé con dos vueltas de medios puntos, para formar el relieve. Esta segunda vuelta, solamente tiene una vuelta de medios puntos. Y es decisión de ustedes cuál quieran hacer. De esta con dos medios puntos, o con una sola vuelta de medios puntos. Esta tercera línea, pues yo la quería empezar, pero se me terminó mi hilo. Ya no me va a alcanzar. Entonces les quiero mostrar, de qué otra manera también pueden hacer su falda. Esta yo ya la tengo terminada. Esta solamente la hice con puntada de ojal. Creo que también luce muy bonita. Les voy a hacer también esta, les voy a enseñar cómo hacerlo, para que ustedes se elijan. Vamos a hacer un pequeño piquetito. Dejamos un pequeño piquetito de hilo afuera, nuevamente, para salir a este extremo. Y así nuestra hebra, pues ya no se salva. Ahora vamos a echar nuestra hebra hacia atrás, nuestra hebra. Y empezamos a realizar el ojal. Vamos a ir siguiendo la línea de los pétalos. Como es puntada de red, la que tenemos abajo, pues sí se alcanza a notar por dónde van los pétalos. Depende de ustedes el largo de la puntada que quieran hacer. Si puede ser, si la quieren hacer más larga, si la quieren hacer más corta, es a su gusto. Ya llegué al siguiente extremo de mi pétalo. De aquí me paso hacia el extremo del siguiente pétalo. Y vuelvo a empezar, de la misma manera que empecé aquí, aquí también. Nos vamos a ir guiando por la línea de nuestro pétalo. Y así, vamos a ir rellenando todo y ya. Lista la falda de la niña Sempasuche. Como les dije, son tres formas diferentes de hacer la falda. En relieve, con dos vueltas de medios puntos. También en relieve, pero con solo una vuelta de medio punto. Y esta que es puntada de ojal. Ya es al gusto de ustedes, como la quieran llevar a cabo. Espero que la lleven a cabo y que les haya gustado. Ahora les traigo el bordado de la blusa de nuestra niña Sempasuche. Va a ser un bordado muy sencillo. Solamente vamos a llenar con líneas verticales nuestra blusa en hebra doble. De esta manera. No es necesario que estén muy, muy, muy pegaditas las líneas para que no se nos haga bola nuestro bordado. Si deben de llevar su separación, pero tampoco es que se vean los espacios muy abiertos. Para que podamos... Es que se vea bien tutelita nuestra puntada. La vamos a llenar tanto de esta parte, como de esta parte. Todo lo que es nuestra blusa. Este pedacito que es la manga. Ahorita en un momento regreso, ya que la tenga yo llena. Bueno, ya que tengo lista mi blusa llena con este primer tono. Ahora en hebra sencilla vamos a escoger un tono un poquito más oscuro para hacer líneas en diagonal. De esta manera. Lo vamos a hacer. Yo escogí un hilo metálico para que le dé un poquito más de vida a nuestra blusa. Ahora sí. Empezar con unos 5 milímetros de separación entre línea y línea. Y así también nuevamente vamos a... A llenar nuestra blusa con estas líneas. Terminando, las vamos a hacer al sentido contrario. Igual con 5 milímetros de separación. Bueno, ya tenemos listas nuestras dos líneas verticales, tanto de un lado como del otro lado. Si se fijan, nos forman unos rombos, unos pequeños rombos. Ahora lo que vamos a hacer es con un tono de hilo más oscuro, vamos a clavar nuestra aguja aquí, la sacamos y vamos a ir pasando. Exactamente a donde se unen las dos líneas, ahí lo vamos a ir pasando. Lo mismo de este lado. La vamos. Y así lo vamos a ir haciendo con todos en cada una de nuestras uniones de nuestras líneas. Aquí nuevamente. Y nos pasamos a la siguiente línea. Si gustan, podemos girar nuestra labor. La vamos aquí y sacamos de este lado. Otra vez. Para fijar nuestros rombos, que no queden sueltos. Este pequeño piquetito nos sirve para eso. Nuevamente, hasta terminar cada uno de nuestros rombitos. Y con este mismo tono podemos delinear nuestra blusa. Todas las orillas de nuestra blusa en punto atrás. Ahorita que yo lo termine, se los muestro cómo queda. Lista nuestra blusa de nuestra niña Sempasuchi. Ya está lista, ya está terminada también con punto atrás. El mismo tono que le pusimos aquí a los rombitos. Con ese mismo tono lo delineé de esta manera. Esta parte nos falta porque este es el delineado, pero de la piel. Vamos a poner un tono más oscuro. Solamente delineé la blusa. Como ven, pues yo ya le tengo avanzado un poco. Para terminar más rápido en mi labor. Pero aquí les voy a decir cómo le vamos a hacer este cabello. Yo esta puntada la conozco como espiga. Me gusta ponérsela a los cabellos que están chinitos. O también se puede usar la puntada de rococó. Pero a mí se me hace un poquito más laboreso el rococó. Se me hizo más fácil poner esta. Así es que vamos a empezar. Vamos a sacar nuestra aguja. Con hebra doble. Y siempre esta puntada la vamos a empezar de izquierda a derecha. Cuando lleguemos acá vamos a clavar y empezamos nuevamente. De izquierda a derecha de regreso. Bueno, vamos a pasar nuestra hebra. A este lado. Nuestra aguja. Vamos a hacer un amarre. Y después hacemos un piquetito. Lo sacamos. Estiramos. Y la vamos a pasar por debajo. Y ya la vamos. Acomodamos. No muy tenso. Para que forme el chinito. Nuevamente. Pasamos nuestra aguja por arriba, por abajo. Y nuevamente. Vamos y sacamos. Más o menos que será como unos 5 milímetros. Ya va a depender de ustedes que tan largo o corto quieran su puntada. Y jalamos nuevamente. Bueno, ya voy a llegar a este extremo y ahorita nos vemos. Voy a llegar al otro extremo. Y aquí se me va a terminar mi hebra. Les quiero explicar. Cuando se termine nuestra hebra, vamos a clavar en esta parte. Y podemos sacar acá abajo. Para que no hagamos nudo por detrás de nuestra labor. Vamos a hacer un pequeño piquetito. Aquí. Otro. Y cortamos. Y para empezar nuevamente. Podemos empezar aquí. En esta puntada sí se puede dejar el nudo de este. Por aquí arriba. ¿Y cómo lo ven? Porque en la siguiente vuelta, pues ahí lo podemos esconder. Y volvemos a empezar. Aquí como ven, ya llegué al otro extremo. Vamos a clavar. Y vamos a sacar así a este lado. Sacamos nuestra aguja. Giramos nuestra labor. Como les decía. Vamos a empezar de izquierda. Vamos a trabajar de izquierda a derecha. Y nuevamente. Otra vez. Otra vez. Bueno, pues ya para terminar nuestra niña en pazulchis. Vamos a terminar con los zapatitos o balerinas. Vamos a hacer rayas en hebra doble. Con el primer tono que le pusimos a nuestra blusa. Con eso vamos a hacer también nuestra balerina. Van a hacer rayas más o menos con unos 5 milímetros de separación. Y así hasta llenarla. Bueno, ahora ya en el segundo paso, ya que llenamos nuestra balerina. Vamos a hacer un petatillo. Vamos a empezar. Pasamos la aguja por debajo. Y la otra por encima. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y clavamos en el otro extremo. Entonces ya de regreso. La que dejamos abajo. Va a quedar arriba. La que estaba arriba. Pues ahora va a quedar abajo. Vamos a girar nuestra labor. Acomodamos esta parte. Seguimos. Entonces si esta quedó abajo. Ahora la vamos a poner arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Este queda arriba. Clavamos. Lista está nuestra niña. En pazuche. Como les dije. El cabello ya está. Parece chinitos. Es la puntada de espiga. Si recuerdan. Como les dije al principio. Puntada de espiga en el cabello. La flor la realicé con la misma puntada de la faldita. Nuestra blusa. Los zapatitos. También los hice con el primer tono de la blusa. Y lo delineé con un color más oscuro. Ahora aquí le quiero decir a mi amiga Rogelia García. Te fallé con la calavera. Yo cubrí la calavera con una flor. Tanto en este trabajo. Como en el primero que realicé. ¿Por qué? Bueno. Yo por mi creencia religiosa. No trabajo las calaveras. Pero creo que. Pues no es tan difícil. Lo podrías rellenar. Como lo hicimos con la cara. Y delinear al color que gustes. Eso es todo lo que puedes hacer con una calaverita. Yo por eso. Esa es la razón por la cual. Yo lo cubrí con. Con una florecita. Espero me comprendan. Y pues con esto. Doy por terminada nuestra flor. Nuestra niña flor de Sempasuchen. Espero les haya gustado. Y pues vamos a seguir adelante. Con su apoyo. Gracias por todas las que se han suscrito. Por las que han visto mis videos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.